Multidental Redes hoy nos va a hablar y va a hacer unas recomendaciones todo acerca de la higiene, el cuidado de la boca porque es muy importante y cada vez más, afortunadamente nos preocupamos más por tener unos dientes, una dentadura, una sonrisa bonita y aquí lo podemos conseguir en Multidental Redes, nos va a hablar Beli Tarifa y ella nos va a hablar hoy específicamente de un tratamiento para blanquear los dientes nos va a hablar de todo el proceso, de antes, durante y después así que está interesado, no perdáis detalle de lo que hoy nos va a contar los profesionales de este tema ¿Qué tal? Buenos días, Beli, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por venir Bueno, qué importante es tener una bonita sonrisa ¿Cómo nos avergonzamos? Antes igual eso ni uno se daba cuenta, pero ahora ya nos fijamos si alguien está hablando y ver unos dientes blancos bonitos Además, hay una cosa muy sencilla de que ya por suerte, la mayoría de las empresas cuando van a contratar a personal, pues lo primero que hace, le hacen incluso una revisión bucal y eso lo veo fundamental, porque es muy desagradable ir a un bar y encontrarte una chica que le falta un diente o encontrarte una chica que tiene una sonrisa, pues la verdad con muchísima cara y muchísima placa No se puede permitir, con los buenos profesionales que... No, no, no se debiera, todavía existe, yo precisamente ahora estamos haciendo unos cursos en Sevilla y el sábado, estando en Sevilla, fui más buyuyo a comer y las chicas que no atendieron, pues la verdad le faltaban un lateral y un canino Yo me quedé muerta y decía, bueno, el personal de aquí, lo primero, aparte en un sitio donde tú vas a comer que menos que te atienda una persona Ya no te voy a decir que sea más guapo, que sea más feo, pero por lo menos con una bonita sonrisa Bueno, pues económicamente y tal, hoy hay la tecnología avanzado muchísimo se puede hacer de todo y además se dan facilidades porque la otra vez que me acuerdo que me comentabas que había facilidades Sí, 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 además nosotros tenemos un plan de que incluso podemos financiarles a los pacientes los tratamientos hasta cinco años que hay tratamientos que lo puedes financiar y pagar a 30, 40 euros todos los meses eso es una cosa que es una ventaja muy buena, ¿no? Dicho esto, seguro que van a poner todos más atención en lo que hoy vas a decir acerca del blanqueamiento entonces sí que queremos estar todo con una sonrisa y unos dientes blancos como perlas ¿En qué consiste este tratamiento? Pues mira, es un tratamiento que no es nada agresivo, no daña el esmalte siempre se supone que algo lo deteriora, ¿no? pero este, gracias a Dios, no, 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 es un tratamiento bastante poco agresivo se hace en una sola sesión, si hay que volver a repetirla, se repite pero la cosa no está en que yo te haga un tratamiento de blanqueamiento en una hora y que te vaya el problema está en que mucha gente quiere el blanqueamiento, ahora no hay que hacer una prevención primero, tiene que pasar el paciente a consulta lo tenemos que ver porque no todo el mundo se puede blanquear hay dientes que son patógenos que esos dientes no van a blanquear por mucho que tú le hagas hay gente que tiene empastes o reconstrucciones conservadoras en dientes y entonces tampoco, el blanqueamiento te blanquea el diente, no te blanquea el composite entonces hay que hacer un estudio, hay que dar un tratamiento previo para que no coja sensibilidad, eso es fundamental y después hace el tratamiento y después tiene también su revisión, ¿no? y sus cuidados, que mucha gente dice ¿Cuánto tiempo? O sea, no es para toda la vida, es como una limpieza bucaca ¿De qué tiempo habrá que...? Bueno, el blanqueamiento es una de las cosas que ya depende del paciente lo que lo cuide yo siempre digo lo mismo, lo que tú cuides es lo que a ti te va a durar hay mucha gente que dice, bueno, yo me voy a poner un implante porque me falta el diente pero después no me cepillo, no tengo mis cuidados pues no, él tiene riesgo de rechazarlo, ¿no? En el blanqueamiento es lo mismo, tú tienes que tener unas pautas que seguir los primeros días que se hace el blanqueamiento pues durante 24, 48 horas pues no puede tomar nada que lleve colorante por ejemplo, el café, el té, la remolacha hay muchas cosas que... El tintorrillo, el tintorrillo El tintorro, nada, eso, nada, eso no se puede tomar porque te pigmenta los dientes y nada, ten en cuenta que cuando entra el producto lo que hace es que abre, digamos, los túbulos del diente para que me entiendas bien digamos como los polos del diente se abre y por ahí pasa el producto y después con la lámpara que lo que funciona es el producto no es la lámpara, ¿entiendes? Mucha gente piensa que porque la lámpara es de color como enlace que son de láser no, lo que blanquea es el producto que se echa entonces esos dientes se quedan con esos poros abiertos yo siempre digo 48 horas y un poquito más contra más mejor porque si tú dices ah, bueno, ya pasaron 24 horas me voy a poner, me voy a poner a fumar a los dos días pues tiene otra vez los dientes pimentados Así que esperar dos días para que eso Como mínimo, eso es, sí, 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 sí Y luego lo que me has aprendido, Beli es que un precio increíble que tienes ahí un dossier tienes ahí que yo no sé si eso, ¿verdad? Que hemos lanzado, sí hemos lanzado una oferta donde está el mismo tratamiento que se está haciendo actualmente con un valor de 265 euros que teníamos, pues ahora lo hemos rebajado a 150 euros porque la verdad hay mucha gente que viene y dice ay, es que quiero tener los dientes blancos quiero tener los dientes bonitos pues mira cuando más se nota cuando te has blanqueado los dientes es en verano ¿por qué? porque tu piel se broncea al estar más morena pues claro se te notan un poco más los dientes por eso mucha gente dice oye, las personas de color tienen los dientes muy blancos no te vayas a pensar los hay que los tiene amarillos lo que pasa es que como son muy negros se resalta mucho ¿entienden? y ahí vemos el resultado y ahí vemos el antes y el después que se nota hay una gran diferencia que a lo mejor no parece si vemos solamente uno pero viendo los dos sí que se ve lo suyo siempre es yo siempre digo lo mismo lo que pasa es que el paciente nunca quiere hacerse una arcada y después la otra pero para que haya diferencia siempre yo digo lo mismo se hace la superior y después se haría la inferior o a viceversa ¿para qué? para que el paciente vea la diferencia que hay si tú haces las dos arcadas dice pues yo me lo veo igual ¿qué ocurre? que tú te pasas el día mirándote al espejo y viendo que tiene los dientes entonces nosotros hacemos una fotografía vemos cómo están los dientes en su estado inicial y después a la semana hacemos otra fotografía y vemos cómo están los dientes en su estado ya terminado ¿no? y un tratamiento que eso es fundamental un tratamiento de choque para la sensibilidad eso es una cosa fundamental no se puede hacer blanqueamiento ahí bueno voy me hago un tratamiento y fuera no un tratamiento de prevención antes yo como higienista dental siempre digo lo mismo el prevenir es evitar que el bolsillo se quiebre siempre hay que venir que curar como se suele decir hay que prevenir pues aquí hay que prevenir los profesionales Eveli es una gran higienista dental la conocemos hace años una profesional su clínica la va muchos años abierta cara al público y esperemos bueno porque todo el mundo pues se cuide limpiecita en prevenciones en todos estos consejos que nos da Eveli muchas gracias Eveli por tus palabras y que bueno pues ya nos apuntaremos para blanquearnos un poquito más están más guapas cuando quieras tiene las puertas el teléfono ¿lo ponemos en pantalla o tú también lo puedes decir? bueno el teléfono es el 952-82-4690 y tenemos también el servicio de urgencias 24 horas que es el 607-62-5010 para todo el que necesite de nuestro servicio estamos a su entera disposición las 24 horas del día gracias por tus consejos nada muy amable hasta luego aplausos